Club Deportivo Club Deportivo Club Social de Amigos Club Deportivo 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 La semilla pueda terminar, nuestro temple no son solo palabras, es la consecuencia de la unión, un tropiezo nos hace más fuertes, el apoyo es firme convicción. Club deportivo, club social de amigos, reunión querida de fraternidad, para que nadie quede fuera gritaremos a pulmón, telefónicos de la quinta región, telefónicos de la quinta región. Club deportivo, 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 club deportivo Gracias por ver el video.